¡Vámonos! Danos unas cuantas letras de tu nuevo éxito que tienes que está sonando ahí en Puerto Rico Queremos que nos digas a ver cómo te sientes por el acoso de tus fans No, pero habla normal como eres No, 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 es para que haya sencillez en tu carrera artística Y para que tus fans te acepten tal y como eres A ver, dinos algunas palabras y dinos qué se siente ser acosado por tus fans Bueno, a ver, no quería hablar, está renegando Dice que le ponemos el teléfono en la cara donde lo estamos grabando Pero simplemente es para poder hacer algunas imágenes de él Y por eso, bueno, siempre nos comenta y nos dice que él canta Por eso es para eso que estamos aquí A ver, queremos que nos sigas platicando A ver, Jesús Garrido ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu éxito? ¿Y dónde ha estado sonando tus éxitos? No, no voy a hablar ahora Bueno, ¿por qué no quieres hablar? No, corta eso, ahorita no voy a hablar ¿Por qué no quieres hablar? A ver, queremos que nos digas ¿Qué se siente ser famoso? Siente raro ¿Pero por qué se siente raro? Diferente ¿Por qué diferente? No, ahorita no voy a hablar ¿Por qué no quieres hablar? En otra ocasión ¿Por qué en otra ocasión quieres hablar? Para ¿Nos puedes dar tus redes sociales? ¿A dónde te pueden localizar? ¿O cómo te pueden localizar? Mis redes sociales ¿Qué es eso? No, pero este Barbie ya está hablando ahí Ya está hablando allá Mi representante Ok, bueno, pero ahorita la entrevista no es para tu representante Es para ti como artista Como gente que le gusta del medio Bueno, a ver ¿Qué les quieres decir por último a tus fans? Ya que no quieres hablar ¿Qué? ¿No puedes hablar? ¿No sabes hablar? No, si sabes hablar Pero que se esperen un poquito ¿Pero por qué? Porque todavía no Porque todavía no hay mucho material ¿Cómo? Si tú dices que ya tienes un ex En Puerto Rico Solo uno Pero a ver, cántanos un pedacito de ese éxito que tienes No, todavía no Por favor, a ver, para que tus fans ya escuchen pues Algo Tranquilo Nosotros aquí en Picante FM te podemos dar la oportunidad para que puedas sobresalir Puedas cantar A nosotros nos interesan esos talentos nuevos que hay Para que podamos proyectarte en el nivel que tú quieres Y para que la gente te conozca Más de lo que ya eres conocido en Puerto Rico Y también aquí en la Unión Americana Lo que es México Guatemala Honduras El Salvador Ecuador Venezuela Perú Argentina Chile Y si se puede En Europa Y bueno, también queremos saber que nos digas ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta hablar? Si así haces en los conciertos Que no hablas ¿Cómo cantas? No, pues es que eso es muy diferente Tú vas a un concierto muy diferente Porque vas a cantar, ¿sabes? Pero a ver, aquí cantamos un pedacito Aquí no hay gente No hay fans, no hay nada Aquí es cuando te debes de poner un poco mejor Sí, pero no ¿Cómo te voy a cantar? Ahorita no Ahorita no se puede cantar ¿Por qué no se puede cantar? No Después Para la siguiente entrevista Entonces ya te canto Ok Señoras y señores Aquí cortamos el video No quiere cantar Vamos a regresar en unos 20 minutos Para que vuelva a cantar Así es que nos escuchamos Hasta la próxima Adiós No